¿Qué fue lo que tus padres te hicieron creer de pequeño? Que nunca me graduaré de la escuela secundaria porque se acerca el armagedón. Por lo tanto, no hay necesidad de ir a la universidad o planificar el futuro, incluido el ahorro de dinero. Tengo dos hijos que se graduaron de la universidad. Respuesta, lo mismo me pasó, supongo que también te criaron como testigo de Jehová. Respuesta, estás en lo correcto. Me alegro de haber escapado cuando lo hice. Testigos de Jehová, predicando que el armagedón es inminente desde 1870. Cuando mis hijos eran pequeños les dije que no habíamos inventado el color hasta los años 60. Por eso las películas antiguas eran en blanco y negro. Los tuve creyendo por un tiempo jajaja. Respuesta, no quiero niños, pero si los quisiera, les mostraría la película 2012 y les diría que está basada en una historia real y que sobreviví. Me dijeron que habría mucha gente tratando de convencerme de consumir drogas dondequiera que fuera, literalmente, nunca me han ofrecido nada. Que si cruzo este puente en el parque local sin un adulto, el ogro que vive debajo me agarrará. Resulta que simplemente no querían que me fuera de vista. Solo he cruzado ese puente solo como adulto, así que técnicamente no estoy seguro de que no haya obros, la próxima vez que lleve a mi sobrino al parque probaré esta leyenda, buena suerte vele. Reiki y homeopatía. Todavía le guardo rencor a mi papá por hacer eso. Reiki es la creencia de que puedes transferir energía negativa y positiva a otras personas y sentirla, incluso visualmente, ver auras y saber cómo es una persona y cómo se siente en base a ello. La homeopatía es la creencia de que las píldoras de azúcar con una probabilidad muy alta de no contener un solo átomo del ingrediente activo declarado hacen otra cosa que ser un placebo. Mi madre insistió toda mi vida en que la vida se vuelve más difícil. Eso es falso si trabajas en crear momentos de paz. Trabajé muy duro para llegar a un lugar que sea consistente y cómodo. Definitivamente no es tan difícil como lo era hace 15 años cuando estaba en la universidad. Que no era lo suficientemente bueno para llamar la atención. Respuesta. Siento esto. Mis padres siempre dijeron que era una prostituta de atención, mi amigo ahora me llama ermitaña de atención porque la evito con toda la fuerza. El heladero está tocando música para avisarte que se quedó sin helado y que volverá más tarde. Respuesta. Mi hija y su esposo los llaman camiones de música para que los niños no hagan la conexión. Que sabían lo que estaban haciendo a la perfección. Y no, claro que no lo sabían. Todos lo estamos inventando a medida que avanzamos. Que sentarse demasiado cerca de la televisión te hace gay. Respuesta. Espera. ¿Qué? ¿En qué se basaba ese argumento? Si eres amable con la gente, ellos son amables contigo. Pura mierda. Demasiadas personas perciben la amabilidad como una debilidad e intentarán aprovecharse de eso. Respuesta. Por suerte, ser una buena persona no significa dejarse pisotear. Que nuestra familia era de alguna manera mejor que todos los demás. Más inteligentes, de mejor clase, o lo que sea. Me tomó un tiempo aprender algo de humildad, que nuestra familia no era todo eso. Ahora que lo recuerdo, me doy cuenta de que fuimos criados por un par de narcisistas. Una vez que realmente entendí ese hecho, fue como si las nubes se levantaran y pudiera convertirme en una persona emocionalmente más sana. Que no hay impuesto a los dulces de los dulces que recolecté en Halloween. Solo me estaban robando. Respuesta, o peor aún, estamos revisando sus dulces en busca de algo sospechoso. Y luego mi mamá me dice más adelante en la vida, no, solo quería robar los dulces buenos. No puedes ducharte durante una tormenta porque podrías electrocutarte. Respuesta, lo siento amigo, eso es técnicamente cierto. El rayo puede atravesar las tuberías. Y por supuesto el agua es un conductor. Conozco a alguien que estaba tratando de arreglar su fregadero y vio el arco eléctrico entre la tubería y su dedo. Aparentemente, el rayo había golpeado la tubería principal de agua en el frente, por lo que atravesó la casa, cortó la energía, apagó un televisor y también tiró un ventilador del techo. Qué suerte que no lo mató. Casi todo. Especialmente mi mamá. Ella es tan parcial y de mente cerrada que mi mundo entero se estremeció cuando me convertí en adulto. Por no hablar de todo el secretismo sobre nuestros traumas familiares y generacionales. Gracias. Gracias.